Hola, soy Joaquín Malaval, hago canotaje desde los ocho años en el Club Regatas Uruguay. Este año arranqué con un selectivo interno en marzo, en Nordelta, donde quedé dentro del grupo y ahora nuevamente se hace otro control interno en junio, julio, fin de junio creo, para conformar al equipo para el Mundial. Estoy cursando el tercer año de la facultad en la carrera de Educación Física en la UCU y yo creo que es una ventaja que tengo de poder esplayar, por así decir, el conocimiento, la experiencia de ser deportista, esplayarlo en la Educación Física. El canotaje en sí, la disciplina de canotaje, yo le dedico dos o tres horas al día en lo que es remar, digamos. Y bueno, después tenemos los otros complementos, que sería correr o gimnasio, que son otras dos horas al día. Y después va dependiendo de la semana, si es semana de carga o semana de descarga, va dependiendo la carga horaria también. El objetivo como deportista sería, bueno, como todos los años se va renovando el plazo para la clasificación mundial y bueno, y por qué no los Juegos Olímpicos, pero claro, sería a largo plazo un Juego Olímpico y a corto plazo, bueno, formar parte del equipo y bueno, ser lo más factible posible. Mi objetivo en la parte de la Educación Física, aprovechar como tenemos el río Uruguay acá en Concepción, tratar de explotar, digamos, el canotaje dentro de la Educación Física, tratar de explotar y hacerlo conocido, digamos, que todos sepan qué es el canotaje en realidad, ¿no? Gracias. 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 Gracias.